Pues aquí tenemos la parte que la acción del mar que entra por falta de escolleras ha venido cobrándose un buen trecho de tierra desde aquella parte que se ve allá, desde ahí, que debería ser así, hasta allá donde está esa torre. Esa es toda la parte que se ha comido de tierra. Y lo que se habla es que, bueno, pues va a continuar. En un momento dado va a comerse toda esta parte y que llegará hasta el otro lado del mar. Y que, bueno, será convertida este pedazo de tierra en una isla. Esa gente que está allá al fondo de donde va la motocicleta que haya, es gente que se queja y que incluso está pidiendo que lo cambien de lugar porque ya no quiere vivir aislada. Y aquí está otra parte, a ver si podemos ver. Aquí está cómo se ve cuando está el mar y cómo avienta todo lo que sale del río. Y aquí hasta acá llega el mar. Y ahí al fondo se ve el mar. Ahí se ve lo que ya falta de que se coma el mar, que no han de ser más de, pues yo creo que ni 100 kilómetros, ni 100 metros, perdón. Eso es todo lo que están hablando estos habitantes de esta parte de la frontera. ¡Gracias!